El doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad, es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre las distinciones que ha recibido por su trabajo académico se encuentran las siguientes. Mención especial del Premio Salvador Azuela, otorgado por el INERM en 1994, en la categoría de investigación. El Premio Marcos y Celia Maus, en el periodo 1993-1994, por la Mejor Tesis de Maestría en Historia, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y mención honorífica por el Premio Francisco Javier Clavijero, de Historia y Etnohistoria, que otorga de forma anual el INA. Entre las líneas de investigación de la doctora Oigión, encontramos los siguientes temas. Revolución Mexicana, México Contemporáneo, Movimientos de Izquierda y Movimientos Armados en México y América Latina, e Historia de las Mujeres con Participación Política. De sus publicaciones podremos destacar los siguientes títulos. Michoacán en la vía de la unidad nacional, 1940-1944, publicado por el INERM en 1995. La transición en México, una historia documental, 1910-2010, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México en 2010. Y el Estudio de las Luchas Revolucionarias en América Latina, 1959-1996, Estado de la Cuestión, publicado por el Colegio de Michoacán y la Universidad de Santiago de Compostela en 2014. Esta publicación incluye un disco compacto titulado El Estudio de las Luchas Revolucionarias en América Latina, 1959-1996, Repertorio Bibliográfico. Le damos la palabra a la doctora Oigión. Muchísimas gracias por su asistencia. Les aprecio mucho estar con nosotros esta tarde. Desde luego, aprecio muchísimo la invitación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me da mucho gusto volver aquí a su edificio. Realmente ya tenía yo varios años de no venir aquí al INER. Y desde luego, me interesa mucho que ustedes conozcan el tema que les voy a presentar el día de hoy. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 1935-1939. Presentación. La historia puede y debe aprenderse desde el mirador en donde convergen y se relacionan mujeres y hombres en sociedad, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra, regulares o no convencionales. La historiografía generalmente silencia a las mujeres debido a que los relatos se construyen históricamente por varones, con referencias a lo público como inherente a los hombres, a lo masculino, y en donde no hay espacio para que ellas intervengan y expliquen su actuación. Se les ha suprimido reiteradamente sin ser reconocidas como actoras de la historia. Debido a ello, he procurado construir una historia de mujeres contestatarias que con sus propios recursos y sus imaginarios sociales refutaron hasta donde pudieron la racionalidad de la lógica patriarcal, machista y androcéntrica. Presento a continuación un texto referido al Frente Único Pro-Derechos de la Mujer, instituido en 1935. Esta conferencia es sólo una parte de una investigación más amplia que me ha conducido a reflexionar sobre procesos sociopolíticos y culturales en cuyos mecanismos prevalecen la dominación y el ejercicio del poder varonil que las sociedades arrastran desde hace siglos y que con inequidad y desigualdad afectan directamente a las mujeres. En la conferencia, atiendo las paradojas y las prácticas en términos de disparidad, desproporción e invisibilidad de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres comunistas fueron a contracorriente del propio Partido Comunista Mexicano al articular desde 1919 los primeros pasos de organización femenil a través del muy poco conocido Consejo Feminista Mexicano y la celebración de un buen número de congresos de mujeres trabajadoras desde los años 20 hasta 1934. Con la hegemonía y el liderazgo de mujeres comunistas, destacando la figura de María del Refugio García Martínez, que tienen ustedes ahí en pantalla, es la mujer que está en el centro, en primera fila, con su sombrero y su abrigo. Conocida como Cuca García, se instituyó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer como la culminación de luchas femeniles intensas y como el esfuerzo colectivo femenil de envergadura nacional que logró el despertar de las conciencias femeninas en favor de reclamos en términos de educación, salud, empleo, etc. pero sobre todo para exigir el reconocimiento pleno de sus derechos políticos y de ciudadanía. El Frente, si bien resultó una experiencia breve, es ejemplo de solidaridad colectiva femenil en los años 30 del siglo XX en un medio agresivo contra el género femenino y en una sociedad desigual y marcada por la violencia. Ejemplo de este último lo vivieron en carne propia las dirigentes del Frente. Refugio García aludía al tono tragicómico que adquirió el abierto desprecio, el hostigamiento sexista y la agresión verbal de Fernando Amilpa, el dirigente de la Federación Revolucionaria Obrero Campesina, la FROC. En 1936, Cuca apuntaba, la cito, el Frente Único de nosotras, donde hemos defendido a las propias mujeres de la FROC, no solamente en movimientos de huelga, sino en la propia traición de Amilpa y demás dirigentes, nos ha llamado el Frente Único del Plumero y del Escoba. Fundación y arranque del Frente Único Pro Derechos de la Mujer En 1935, el impulso de la militancia femenil comunista concentrado en la Comisión Permanente de Mujeres Obreras y Campesinas llamó a todas las organizaciones femeninas a organizar el Frente Único levantando ya con mayor claridad la demanda de las mujeres, los derechos civiles y políticos. El 16 de agosto de ese año de 1935, la convocatoria de las comunistas reunió a 4.000 mujeres presididas por Luz Encinas, Matilde Rodríguez Cabo, Margarita Delgado, Luz Rondero, Esther Chapa y Cuca García, entre otras. Durante el evento se arengó a la unidad de las mujeres en un frente contra el fascismo, el imperialismo y la guerra y se reclamó el derecho al sufragio. Finalmente, el 28 de agosto, surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer mediante una asamblea efectuada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, aunque su erección formal se realizó hasta el 11 de octubre de ese año de 1935. En estos días, como se puede observar, se están cumpliendo 80 años y, por tanto, estamos conmemorando aquella gesta femenil mexicana. El Frente se constituyó como un movimiento femenil masivo, con más de 25 organizaciones adherentes fundadoras, con representación de las más variadas tendencias ideológicas y credos religiosos. Entre las 75 delegadas reunidas, destacaron comunistas, feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del Partido Nacional Revolucionario, callistas y cardenistas. Al mismo tiempo, y por sus peculiaridades, su integración debió conciliar posturas divergentes y hasta contrapuestas evidenciadas en los congresos femeniles de años anteriores. La plataforma aprobada, en su calidad de programa mínimo de acción, se configuró con base en 22 puntos. A igual trabajo, igual salario. Contra los descuentos a los sueldos y salarios de las mujeres. Por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en todo lo que beneficia a la mujer. Y por las modificaciones necesarias para que sea compatible su trabajo con la maternidad. Por la inclusión de las empleadas dentro de la Ley Federal del Trabajo. Por la expedición de la Ley del Seguro Social a costa del patrón y del Estado. Por la incorporación de la mujer indígena al movimiento social y político del país. Por tierra sin limitación para las mujeres del campo, ya sean campesinas indígenas o mujeres de peones. Por una amplia cultura de la mujer. Por casas de maternidad instaladas por el Estado y por las empresas para las mujeres de sus obreros. Por la efectividad de la educación para el niño proletario. Y porque se le suministren alimentos y útiles escolares gratuitos. Contra la carestía de los artículos de primera necesidad. Por la rebaja de los impuestos a los estanquillos, expendios y puestos de los mercados que sean propiedad de mujeres. Por la rebaja de rentas de las casas habitación. Por la rebaja de las cuotas de luz y energía eléctrica. Contra todos los monopolios nacionales y extranjeros. Contra los tratados humillantes para México como el de Bucareli. Contra la intervención del gobierno y de los banqueros extranjeros en los asuntos internos de México. Por la liberación de México de la opresión imperialista. Contra el pago de la deuda exterior. Contra todo régimen que como el fascismo impida a la mujer el ejercicio de sus derechos. Contra la guerra y sus preparativos. Por el amplio derecho al voto para la mujer. Y por su derecho a ocupar puestos de elección popular. Por su parte, el Partido Comunista Mexicano, en el marco de la línea estratégica del Frente Unitario. El Partido Comunista, impulsado por la Tercera Internacional Comunista. Se vio obligado a reconocer y avalar el trabajo de las comunistas. Cito. Tenemos que hacer notar aquí que las compañeras de la Comisión Permanente han trabajado sin descanso por hacer comprender a las delegadas la importancia de la organización del Frente Único. Han impedido hasta hoy las maniobras para destruir el Frente y una serie de intrigas que han utilizado las feministas y las callistas para impedir el trabajo. Nosotros reconocemos en el trabajo de la Permanente un serio esfuerzo de las mujeres de izquierda para luchar con mayor éxito por las demandas más vitales de las mujeres para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres en México. Reconocemos también, escuchen esto, reconocemos también que ellas han demostrado alguna capacidad y más que todo, su gran deseo de trabajar. Y que lo realizado hasta hoy constituye ya un pequeño éxito, por lo que esperamos que se sentirán estimuladas y redoblarán sus esfuerzos para cristalizar todo este trabajo en un poderoso Frente Único de Mujeres que luchen no sólo por demandas económicas, sino contra el imperialismo, la guerra y el fascismo y aprovecharán estas experiencias para reforzar y aumentar los diferentes grupos con que cuenta la Permanente en diferentes partes del país. El Frente puede ser conceptualizado como un organismo femenil de carácter masivo y unitario surgido a partir de un pacto solidario con determinación incluyente, interpartidista e interclasista y como la expresión del movimiento femenil mexicano más relevante en la primera mitad del siglo XX. Nació con fuerza inédita, no sólo por el espíritu cardenista de movilización popular, sino también por su denuedo en englobar a mujeres de todas las corrientes políticas y sociales en consonancia con las directrices del Frente Único, así como por su vinculación estrecha con los objetivos estratégicos de la Internacional Comunista. Por sus características, fue en esencia una singular alianza de organizaciones políticas y llegó a ocupar un lugar protagónico en el escenario político nacional, a pesar de que sus afiliadas carecían de derechos de ciudadanía. Para Cuca García, el Frente era resultado de, cito, una visión más amplia y el esfuerzo continuado de un buen grupo de mujeres que ha puesto en movimiento varios miles de mujeres en México. En el Comité Nacional Directivo, Cuca García concentró la responsabilidad de las secciones de Economía, Política y de Control, y tuvo la asistencia y la ayuda de distintas comisiones especiales. Fidelia Brindis, al frente de la Secretaría del Trabajo, con dos secciones, de Trabajo y Previsión Social. Dolores Ángela Castillo, como Secretaria de Educación, responsabilizándose de sus secciones Educativa, Higiene y Deportes. María Noriega, Secretaria de Organización y Vigilante de sus secciones de Organización, Propaganda y Prensa. Ana María Hernández, al frente de la Secretaría Agraria, con dos secciones, Campesina e Indígena. La tesorera responsable fue Guadalupe Narváez. Las oficinas del Comité Nacional del Frente se establecieron en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles 94, Despacho 207. El Frente hizo activismo entre sectores populares femeninos, tanto urbanos como rurales, y pudo desarrollar un programa a favor de las mujeres, aunque de manera dispar en distintos puntos del país. Aprovechando coyunturalmente las condiciones políticas y sociales que conllevaron la puesta en marcha del gobierno cardenista, con una definición clara a favor de las mayorías. Pero no sólo por eso. También por la línea trazada y el soporte del Partido Comunista, a reconocer que por primera vez se instalaba una agrupación masiva de mujeres, cito, de las más diversas tendencias ideológicas o religiosas que plantea a todos los comunistas y, en general, al movimiento revolucionario, la tarea de prestar toda su ayuda y apoyo a este organismo, procurando que en cada lugar donde exista una célula o comité del partido, debe lucharse por organizar a las mujeres en organismos de frente único y adherirlos al frente único de mujeres, estimulando a la vez las organizaciones de la Comisión Permanente de Mujeres, que ha sido el brazo derecho de esta nueva organización. De tal manera, el Frente logró una estructura orgánica vinculada con el movimiento de masas de la época y llegó probablemente a reunir en sus filas a unas 500 mil afiliadas, agrupadas en unas 800 organizaciones locales y regionales, funcionando en distintos ámbitos políticos y con multiplicidad de demandas sociales. Por ejemplo, modestos talleres de costura, granjas pecuarias, apoyos agrícolas, centros escolares, mejoras salariales, mejores condiciones laborales, seguridad social, etcétera, cuyo punto de enlace y convergencia fue la protección, el bienestar y la manumisión de la mujer y su reivindicación en la vida pública. La esencia de sus objetivos quedó plasmada en el lema de la organización, por la liberación de la mujer. Internamente, en la base del conjunto femenil, jóvenes estudiantes y profesoras hacían labor de concientización entre las mujeres de comunidades rurales para lograr que contingentes de mujeres campesinas se aglutinaran en las ligas ejidales, quienes a su vez fundaron de manera específica ligas y uniones de defensa y acción femenina. También se integraron al frente obreras y sindicalistas de la CROM, la CTM y otras agrupaciones gremiales. En las áreas urbanas, de igual manera, las empleadas domésticas, las trabajadoras de distintos rangos, oficinistas, burócratas, maestras, artistas, intelectuales, escritoras y profesionistas, participaron activamente por encima de sus orígenes y orientaciones políticas y religiosas. Se constituyeron filiales del frente a todos los niveles y organizaciones sectoriales y regionales femeniles de todo el país buscaron su afiliación. Los argumentos de fondo de todas las organizaciones constituidas en torno a los principios unitarios del frente coincidían de manera explícita o implícita en impulsar por todos los medios posibles la elevación de las mujeres a través de su mejor económica como base de su progreso social, intelectual y moral. Cito, tratando a todo trance de sacudir los prejuicios, combatiendo la inercia, la indiferencia y despreciando el ridículo, arma que los cobardes esgrimirán contra la actitud de las mujeres revolucionarias. En este imaginario femenil de combatividad social se reivindicó de distintas maneras el movimiento societario de la mujer obrera y campesina. Cito, había mujeres del sector obrero, mujeres de organizaciones campesinas que estaban afiliadas al PNR o al PC, pero que a la vez eran activistas del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Nosotras, todas, formábamos parte de las comisiones femeniles, sindicales o políticas. Iban a fábricas, a barrios, a la ciudad, a las delegaciones, y ahí, con maestros y sindicatos de empleados y obreros, hablaban y mucha gente se unía a ellas, con mucho esfuerzo y muy pocos recursos. En esa época, no había acarreados, era gente espontánea, gente idealista. En este escenario, la figura y la personalidad de Refugio García fueron relevantes en el liderazgo de la corriente hegemónica comunista al interior del Frente, aunque, paradójicamente, las comunistas en el PCM no excedieran más allá de unas 500. Pero el alcance y el predominio comunistas en la dirigencia del Frente se refleja muy claramente en la Carta de la Delegación del PCM que asistió al séptimo congreso de la Internacional Comunista realizado en Moscú a partir del 25 de julio de ese año del 35. La misiva fue dirigida al Comité Central del Partido y recomendaba ampliar el Frente Único de Mujeres incorporado al Frente Popular. Y no solo eso, sino que planteaba que el PCM debería tomar, cito, una posición definida y categórica de apoyo al voto femenino, exigiendo que se convierta en realidad organizando a las mujeres para el ejercicio del voto. Aunque, desafortunadamente, en la realidad de esa coyuntura y en lo que vendría después a futuro, realmente el Comité Central tomó muy poco en cuenta esta última proposición. En contraste, Cuca García y su amiga comunista Consuelo Uranga compartieron puntos de vista acerca de la definición del Frente como el ala femenil del Frente Popular Mexicano, porque en el programa del Frente de las Mujeres existen las demandas básicas del Frente Popular Mexicano con tres metas comunes a consumar, cito, la lucha contra la reacción, la lucha contra el imperialismo y la liberación de nuestro país, naturalmente respaldadas por otras demandas de carácter femenino. El reto fue muy grande, pues se les planteaba a las mujeres entablar una contienda directa y bifurcada a través de tres ejes directos contra las fuerzas regresivas, contra el intervencionismo norteamericano y a favor de la soberanía y la autodeterminación nacional. En estos términos, las posiciones de Cuca y sus compañeras comunistas debieron anteponer a sus demandas de género la estrategia unitaria del Frente Popular impulsado por la internacional comunista. Estos giros implicaron contradicciones e insuficiencias en sus planteamientos porque su problemática estrictamente femenina quedó en muchos sentidos en último término al no poder hacer patente su condición de mujeres en la sociedad patriarcal ni focalizar su particular opresión. A pesar de instituirse como una organización de gran calado y de contribuir de manera notoria e inédita al impulso de la visibilidad militante femenil insertándola en la esfera pública, el Frente no logró concretar en distintos planos la meta de la emancipación femenina. Estas limitaciones de la organización femenil se reflejaron desde luego en las preocupaciones vertidas por Consuelo Uranga al calor del debate en el seno del sexto congreso del Partido Comunista. Cito, el Frente Único no ha crecido de una manera ordenada y justa. Si al Frente Único han ingresado muchos grupos de mujeres campesinas, tenemos sin embargo desatendidos los trabajos de los principales centros de la República. Ha faltado trabajo sistemático de base. Nosotras, el trabajo de base, duro, oscuro, entre las obreras y entre las masas de mujeres pobres, cada día lo hemos sustituido con un trabajo burocrático, es decir, con asuntos en las secretarías de Estado, con comisiones ante el general Cárdenas, comisiones ante los ministros, y en cierta forma está bien eso, pero siempre que hubiéramos hecho un trabajo sistemático de base. Esta crítica no siempre fue asumida ni bienvenida en las tareas de la logística de la organización multitudinaria de mujeres, sobre todo por aquellas que no pertenecían al Partido Comunista y que no tenían esa visión del Frente como un organismo vinculado directamente al Partido Comunista en relación con el Frente Unitario. Es sabido que Cuca García compartió las responsabilidades ejecutivas del Frente con mujeres muy activas, pero de distintos signos ideológicos y políticos, a la manera de una coordinadora colectiva. Mujeres con disímiles talentos, sensibilidades y compromisos, como lo fueron Graciela Amador, La Gachita, Rosa Emilia Aparicio, Margarita Lozano, Soledad Orozco, Lázara Meldiu, Efraína Rocha, Ruth Romero, Esther Chapa, Matilde Rodríguez Cabo, Adelina Sendejas, Esperanza Balmaceda, Concha Mitchell y Consuelo Uranga. Debe destacarse la Comisión de Educación que tuvo la organización femenil y que estableció una declarativa denominada Principios Feministas del Frente, más como acuerdos básicos para la acción de las mujeres que como acuerdos políticos. y con un sentido y ánimo de dignidad, solidaridad y autodeterminación femenil para llevar a cabo sus objetivos con posiciones igualitaristas, aunque marcadas con resabios de emotividad subjetiva y a pesar de las enormes diferencias habidas entre las mujeres de todas las tendencias aglutinadas en su seno. Cito, hacerse fuerte por el número, hacerse respetable por la superación de sí misma, hacerse escuchar por la voz de la razón, hacerse sentir por la conciencia de su personalidad, hacerse amable por sus valores positivos, hacerse solidaria de toda causa humana, hacerse necesaria por su eficacia en la cooperación, hacerse responsable de su función integral y armónica, hacerse dueña de sí misma por el dominio de su emotividad, hacerse estimable por la rectitud de sus procederes, hacerse firmes propósitos de solidaridad con el Frente Único por Derechos de la Mujer, condición indispensable del éxito. El activismo antifascista del Frente Único por Derechos de la Mujer y su solidaridad con las republicanas españolas. Las condiciones de efervescencia política en el contexto nacional mexicano con un discurso cardenista a favor de las colectividades populares y una atmósfera socializante proclive a la reivindicación de distintas demandas sociales, alentaron a la dirigencia del Frente a establecer una praxis política de solidaridad hacia las mujeres hispanas antifascistas. El Frente hizo suyos los ejes de acción de la primera conferencia de mujeres antifascistas, reivindicando la unión de todas las mujeres en un esfuerzo común y se pronunció en contra de la embestida fascista y las constantes agresiones de los grupos de la derecha opositora en España. Sobre todo, a partir del estallido de la rebelión militar franquista en julio de 1936, cuando la guerra civil inició la polarización de los cimientos políticos e ideológicos a ambos lados del Atlántico. El Frente, con el liderazgo de Cuca García, no vaciló en convertirse en uno de los voceros mexicanos solidarios con la República Española al vincularse y hacerse eco de las posiciones políticas de destacadas mujeres antifascistas españolas, cabezas de la agrupación de mujeres antifascistas, la AMA, en consonancia con la línea estratégica de la internacional comunista para concretar el Frente Popular contra el Fascismo. Así, mexicanas y españolas de las izquierdas bajo el referente comunista compartieron un lenguaje y un objetivo común en defensa de la democracia republicana, pero también en favor de sus derechos políticos y de ciudadanía y de reivindicaciones de género. La singular coyuntura iniciada en 1936 fue un periodo breve, pero significativo, en el camino de la construcción y la consolidación de la conciencia política femenina y en favor de una identidad de transformación revolucionaria. Y no solo eso, también funcionó como acicate para impulsar su activismo en la vida social y política. En este escenario, las acciones llevadas a cabo por el Frente Único desde México subrayaron su vocación antifascista y su postura internacionalista en favor de la República Española. Y no solo esto, también reiteraron su inspiración pacifista que poco se ha destacado en la historia del Frente Femenil Mexicano. Cuca García, a nombre de la Asamblea General del Frente, elevó el 6 de agosto de 1936 una angustiosa petición al presidente Cárdenas para poder concretar los apoyos requeridos para enviar a sus representantes integradas a la delegación mexicana que concurriría al Congreso Universal Pro Paz a realizarse en la ciudad de Bruselas. María Efraína Rocha y Dolores Núñez finalmente se incorporaron a la delegación encabezada entre otros por el escritor Germán Liz Arzubide quien fungía como delegado del Frente Popular Mexicano. La dirigencia del Frente concretó además su proyección social e internacional al hermanarse con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios la LEAR una organización de Frente Único al servicio de la clase trabajadora contra el actual régimen capitalista citó y sus funestas consecuencias de crisis y de generación con sus secuelas de fascismo imperialismo y guerra. El derecho al sufragio una expectativa malograda. El derecho de las mujeres al sufragio así como votar a las y los candidatos de su preferencia y presentarse como candidatas en los procesos electorales fue una demanda de promoción pública que tomó importancia poco a poco hasta convertirse en el eje de su acción política en la medida en que se presentaban señales positivas por parte del gobierno cardenista al mostrar interés en otorgar dicha petición. Por tanto fue su principal bandera en el contexto de los procesos políticos y electorales del periodo amén de su lucha contra la carestía el incremento salarial y la jornada de ocho horas todo ello como parte de su diario de participación en la esfera pública y laboral. Para dar mayor solidez a la exigencia de las mujeres de ser reconocidas como sujetos de derechos políticos el Frente creó el 20 de enero de 1936 el Consejo Nacional del Sufragio Femenino a lo largo de ese año y los siguientes las mujeres masivamente protestaron por el alza de los precios de los productos de primera necesidad asunto que pegaba negativamente a sus familias para sostener su economía y que el Frente asumió como parte de sus demandas integrando comités de barrio para conseguir la reducción en el costo de las mercancías en la Ciudad de México de igual manera las manifestaciones exigieron se reconociera a las mujeres su derecho al sufragio mediante la reforma constitucional en el marco de las movilizaciones el periódico La Prensa se acercó a Cuca García para entrevistarla con una concepción igualitarista y maternalista de las funciones del Frente aseguró Cuca que la cito el Frente Único Pro Derechos de la Mujer puede por mi conducto hacer la declaración de que no considera a los hombres como sus enemigos y por el contrario los ha catalogado entre sus colaboradores pues sabe que tanto por la sociedad en que viven como por el complemento físico que representan necesitaremos de su cooperación para conseguir nuestras demandas aún las más inmediatas las demandas y plataformas del Frente tienden en todo a apoyar tanto a la mujer que trabaja como a la que se dedica a su hogar y para ello empieza a demostrar sus actividades en pequeños casos que pueden encaminar sus pasos por un camino real y eficiente defendemos a nuestras compañeras cuando son injustamente despedidas de sus trabajos buscando la manera de reponerlas y en otros casos en la medida de nuestras posibilidades vamos creando a la mujer un ambiente más amplio en donde pueda adquirir conocimientos que la vayan capacitando para la lucha por una vida mejor Refugio García insistió en acrecentar la inclusión de las mujeres en todos los espacios cívicos y políticos de la sociedad y afirmó durante la entrevista que el Frente estaba dispuesto a luchar cito hasta conseguir íntegros nuestros derechos civiles comprendemos que antes de formar ciudadanas hay que formar la sólida conciencia de esas mismas ciudadanas pero los objetivos del Frente y la decisión personal de Refugio García por llevarlos adelante se toparon con numerosas dificultades la mentalidad rancia atrasada y obcecada de los políticos que por supuesto se ostentaban como revolucionarios hacía añicos los objetivos del Frente así lo confirmó García al comentar que la mayoría de los gobernadores ponía todo lo que estaba de su parte para impedir que las mujeres se organizaran contra los obstáculos y las limitaciones impuestas se generó una movilización femenil impresionante cuyas expectativas estuvieron puestas en las declaraciones del presidente Cárdenas realizadas con motivo de su informe presidencial del primero de septiembre de 1939 quien reconoció que cito aún falta del requisito de declaratoria la reforma constitucional del artículo 35 de nuestro pacto supremo en que se concede el voto a la mujer y que desde el principio de mi encargo he venido tratando doctrinariamente para lograr que se repare la grave injusticia que despoja a la mujer mexicana de derechos sustanciales y en cambio le impone todas las obligaciones de la ciudadanía y aunque suele temerse que el voto de la mujer traiga aparejados problemas de índole antirevolucionaria al ser emitido esto no debe detener la acción legislativa ya que uno de nuestros deberes elementales es el organizar y encauzar en un sentido favorable para la nación las actividades fundamentales del poder soberano del pueblo mujeres de todo el país estuvieron a la expectativa durante varios meses pero la cámara de diputados del congreso de la unión nunca concretó la declaratoria de rigor para ejercer presión se llevó a cabo el 18 de diciembre del 39 una concentración masiva femenil convocada por el sector femenil del partido de la revolución mexicana el PRM que se plantó afuera de la cámara de diputados exigiendo extender el periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de que se pudiese atender la reforma constitucional pero no hubo respuesta alguna por parte de los legisladores la sucesión presidencial de 1940 y la declinación del frente en la difícil coyuntura del año de 1940 una única aspiración prevalecería en las mujeres del frente quienes esperaban que con la llegada de Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión finalmente se concretase la reforma constitucional para el reconocimiento del voto femenino que no se había logrado durante el régimen de Lázaro Cárdenas quien presionado por políticos y líderes sindicales y convencido de que los sufragios de las mujeres le podrían dar el triunfo a la oposición almazanista dio marcha atrás sin concretar la declaratoria oficial pero una vez llegado Ávila Camacho al poder ejecutivo federal ni el presidente ni los legisladores escucharon la demanda en favor del voto para las mujeres y se confirmó tristemente que el apoyo ofrecido durante el proceso electoral lo único que consiguió fue paralizar las demandas del Frente Único sobre todo aquellas que insistían en los plenos derechos ciudadanos de las mujeres y las que exigían su equidad social laboral y económica conforme avanzaron los años 40 el nuevo orden mundial producto de la posguerra que propugnaba la alineación de México con su vecino del norte y la modernización al estilo de las democracias del mundo libre así como las restricciones impuestas por el gobierno de la unidad nacional a vilacamachista en función de un ejercicio del poder sin estridencias revolucionarias impactaron de distintas maneras en la disolución y desaparición del Frente Único por su parte el partido comunista atravesó por una severa crisis y su cordón umbilical ideológico estratégico con la internacional comunista también cesó con la eliminación en 1943 del partido mundial efectuada por la unión soviética así todos los sostenes que de distintas maneras habían estado detrás del proyecto feminista más apreciado y querido de Cuca García llegaron a término y el Frente Único pro derechos de la mujer acabó por desaparecer las decisiones políticas tomadas por hombres al más alto nivel de la estructura gubernamental sobre todo en lo concerniente a no reconocer los derechos de las mujeres terminaron por desarticular buena parte del empuje femenil del periodo antecedente en abono a ello se aunó la desvinculación de los distintos grupos femeniles y sus desencuentros políticos e ideológicos y hasta de antipatías más personales y subjetivas por ende la euforia femenil prevaleciente en los años 30 fue reconducida y mediatizada en gran medida por el aparato de dominación del Estado conducido por hombres a lo largo de las siguientes décadas así lo deja ver claramente el diagnóstico de Juana Manrique de Lara quien en 1936 publicó en el periódico El Nacional un ensayo que refleja el sentir generalizado de las mujeres que propugnaban por sus derechos políticos cito deseamos ser ciudadanas las mujeres mexicanas conscientes principalmente por dignidad sí por dignidad de seres humanos queremos que se nos quite el estigma que significa para nosotras el hecho de no poder votar únicamente por el hecho de haber nacido mujeres queremos que se nos considere con los mismos derechos que el hombre puesto que muchas estamos en igualdad de circunstancias y aún con ventajas respecto de muchos de nuestros compañeros hombres queremos que en lo sucesivo el hecho de nacer mujer no sea una condición absoluta de inferioridad ante la sociedad y las leyes y vosotros los que os llamáis revolucionarios los que creéis pensar a la vanguardia de los tiempos y creéis luchar porque exista un poco más de justicia en el mundo podéis seguir apoyando a los que con un criterio tan pequeño como su cultura claman eternamente que la mujer no está preparada aún para ser ciudadana a los que sólo por haber nacido hombres se creen con el privilegio exclusivo de dirigir la marcha de la nación e intervenir en los destinos de la patria solamente la política sigue siendo en opinión de los retrógrados tabú para ella como lo sigue siendo la cuestión religiosa ya que también la iglesia continúa con el prejuicio de la impureza e inferioridad de la mujer y también es miedo miedo de que la mujer invada las esferas de la política hasta ahora feudo y posesión exclusiva de los hombres así se cerró un ciclo coyuntural en que las mujeres solidariamente empoderadas buscaron instituir y visibilizar plenamente su estatus como ciudadanas la comprensión más compleja de la experiencia histórica femenina del frente único pro derechos de la mujer exige dejar de apelar una que únicamente a la revisión de los elementos más evidentes de la expoliación sempiterna contra las mujeres con la idea de cimentar una perspectiva que elimine la dicotomía de la victimización y logros femeninos para reconocer la fuerza individual y colectiva de las mujeres sin por esto olvidar su opresión histórica finalmente las mujeres del frente único pro derechos de la mujer se han transformado en un sedimento memorioso de su comunidad y de México para recordarnos en pleno siglo 21 que las batallas femeniles de los años 30 del siglo pasado siguen prefigurando los alientos por venir de una sociedad con equidad para las mujeres en una perspectiva igualitaria libre de violencia incluyente y creativa muchas gracias aplausos gracias